En esta ocasión hablaremos sobre la taquimina transitoria. Este nombre hace referencia a una alteración respiratoria que puede tener un recién nacido en forma transitoria por modificarse el mecanismo de nacimiento. Llega a tener otros nombres como síndrome del pulmón húmedo o mala adaptación pulmonar que reflejan o van a reflejar algunas de sus características con las que están asociadas. La alteración consiste en una persistencia de líquido fetal dentro de los más pequeños espacios de los pulmones que son llamados los alveolos que al nacimiento deberían estar libres de ese líquido y llenos de aire pero al no tener la cantidad adecuada de oxígeno en su interior van entonces a empezar a causar alteraciones en los primeros momentos de nacimiento y en los primeros días después. Esto puede confundirse con otras causas de dificultad respiratoria que tienen a tener un pronóstico muy diferente. Para entender un poco mejor estas características sí vale la pena que describamos algunos de los eventos más importantes del desarrollo pulmonar normal dentro del vientre materno y los cambios que se tienen que establecer antes del nacimiento. ya que algunas personas y personal también incluso de salud creen que esta enfermedad se debe a la falta de presión sobre el pecho del niño al no poder pasar o al no pasar por el canal vaginal y no es así. Bueno los pulmones durante su desarrollo en el feto pasan por diferentes etapas iniciando desde una estructura principal troncal que es hueca que al paso del tiempo va creciendo hacia la periferia en una forma de árbol en forma arbolescente desarrollando así estructuras tubulares cada vez más delgadas hasta terminar en en unos espacios que con forma de sacos que en su superficie adquieren formas redondeadas y esto va a ser los alveolos con una superficie muy delgada que llega a tener contacto íntimo con los vasos sanguíneos que después del nacimiento va a poder permitir el intercambio de los gases. Durante este periodo fetal no hay aire en los pulmones y bajo esta circunstancia todo este tejido pulmonar podría estar colapsado. Esta compresión por tiempo prolongado durante todo el embarazo evitaría tener la capacidad elástica del pulmón y desde luego eliminaría o limitaría su capacidad expansiva al momento del nacimiento. Ahora, para mantener un volumen en el interior de todo el sistema de conducción y de reserva respiratoria, los sacos, los alveolares y los alveolos respiratorios, el tejido pulmonar se encarga de sintetizar o formar un líquido especial en su interior. Este líquido no se sabe en realidad cuándo inicia su producción, sin embargo se considera presente a partir de la mitad del embarazo y tiene un papel crucial en el crecimiento y desarrollo del pulmón ya que lo mantiene siempre en un estado de expansión. El volumen que puede llegar a acumularse al final del embarazo en su interior es de 50 a 100 mililitros. El líquido fetal pulmonar se influye por contracciones respiratorias espontáneas que se originan en la estructura principal troncal y se propagan hacia el árbol ronqueal impulsando ese líquido hacia los alveolos. Cuando estas contracciones desaparecen, el flujo se revierte y entonces es expulsado hacia la cavidad que rodea el feto. Estas contracciones se hacen menos frecuentes en el transcurso del embarazo, contribuyendo a la expansión de los brotes respiratorios más periféricos y facilitan su crecimiento del tejido circundante. Para mantener su volumen en forma constante, el líquido se produce en la misma proporción que se elimina, pero al irse acercando la fecha posible del parto, entonces se inicia la disminución progresiva de su producción. Cuando las contracciones de la matriz empiezan a disminuir el envío de sangre al feto a partir de su placenta, esta disminución de oxígeno fetal en el cerebro desencadena una secuencia especial de eventos necesarios para una adecuada adaptación al nacimiento, condicionando en primer lugar una desaparición de la función formadora de ese líquido pulmonar, para seguir con un proceso ahora inverso que inicia la absorción progresiva para dejar esos espacios libres que permitan así entonces la captura del aire al interior del sistema respiratorio. Son varios factores y condiciones hormonales que se conjugan en el feto para realizar esta absorción de forma muy eficiente, llegándose a identificar algunos y otros quedan aún en la incertidumbre de la forma como puedan llegar a influir. La ausencia o alteración de este proceso, eso es el principal factor para que la cantidad de líquido pulmonar no sea eficientemente eliminado y en consecuencia sea un factor para permitir que este líquido persistente afecte a la entrada de aire en forma normal al espacio respiratorio. Este proceso se inicia de forma normal dos a tres días previos al parto. Se entiende que la interrupción del embarazo va a evitar este tipo de proceso normal. Entre los factores decisivos finales participa de forma significativa la presión inspiratoria del bebé en su primera respiración, en sus primeras respiraciones, para poder llenar todos esos espacios respiratorios. Es la única, la única ocasión en la vida del ser humano en que será necesario ampliar una presión tan importante hasta de 60 centímetros de agua para llenar los espacios respiratorios de una forma completa y eficiente. Después, disminuyendo en forma progresiva, esta presión con los siguientes movimientos respiratorios va a llegar a estar hasta tener un valor habitual con el que funcionamos de una manera normal de 2 a 5 centímetros de agua. La entrada del aire inspirado a gran presión es el último factor para desplazar al líquido residual en los sacos y en los alveolos respiratorios. Ahora bien, la persistencia de este líquido en el sistema respiratorio pulmonar del recién nacido es la base para causar esta enfermedad conocida como taquimnea transitoria neonatal. De forma natural puede presentarse en los recién nacidos de tiempo normal de gestación y aquellos hasta de 36 semanas de embarazo, con una frecuencia estimada de 0.5 a 2 por ciento, que se incrementa en forma notable con los obtenidos que son sacados por cesárea lectiva, que llegan a tener un rango del 1 al 30 por ciento, siendo motivo entonces de hospitalización para verificar su evolución y comprobar así también esa causa. Se puede considerar esta enfermedad cuando después del nacimiento se nota aumento en los movimientos respiratorios, tanto en la frecuencia que llegan a ser más de 60 respiraciones por minuto, como también aumento en la amplitud de los movimientos respiratorios, agregando en ocasiones otros datos respiratorios como auxiliares que serían el quejido, la coloración morada de los dedos o alrededor de la boquita, hundimiento de las costillas, movimientos en las fosas nasales, hundimiento del pecho, movimientos del abdomen asociados con los movimientos torácicos. Bajo estas circunstancias similares puede presentarse otras enfermedades que pueden tener una evolución más delicada. Por tanto, requiere de comprobar su evolución con remisión espontánea en los siguientes tres días, en que de manera normal logra terminar de absorberse ese líquido retenido y el paciente se recupera. Bajo circunstancias especiales que se influyen por el sistema respiratorio afectado por esa alteración, el curso de la enfermedad puede llegar a ser diferente llegando a complicarse para requerir un manejo meticuloso en algunas unidades en donde se cuenta con más dispositivos para vigilancia, que es la unidad de cuidados intensivos. Cuando la persistencia de la frecuencia respiratoria elevada se prolonga ya más de cinco días, obviamente deberá definirse el tipo de enfermedad especial que ya puede ser, que normalmente puede ser una complicación que sería una infección al pulmón, una neumonía o bien otro tipo de alteraciones que pudieran ser unas cardiopatías, una enfermedad por deficiencia del factor que normalmente mantiene abiertos los alveolos, que es la membrana hialina, o bien que pudiera haber aspirado un poco de meconio que normalmente pudo haber liberado antes de nacimiento. También se tendría que estudiar si llegan a tener defectos en el desarrollo pulmonar o tiene alteración de los vasos sanguíneos que normalmente también contribuye a ese tipo de dificultad respiratoria. En su evaluación se puede obtener una imagen de los pulmones mediante una radiografía que mostrará cambios especiales para justificar la existencia de esta enfermedad. Se puede considerar también imágenes de ultrasonido o tomografía cuando existe la sospecha de una mala evolución. Sus complicaciones posibles pueden incluir una infección secundaria que es la neumonía, una infección generalizada que se conoce como sepsis o bien datos de hipertensión pulmonar. Para su tratamiento se deberá vigilar estrechamente su evolución para dar apoyo en el momento de ser necesario con dispositivos variados de ventilación para mantener los niveles de oxígeno en rangos normales, que se comprueba obviamente con los equipos especiales que se cuentan en la unidad de terapia intensiva. Si la frecuencia respiratoria es muy importante, el bebé podrá ser puesto en ayuno absoluto, administrando entonces sus requerimientos de agua y calorías a través de una infusión venosa o un suorito. El pronóstico por lo general es benigno, ya que la mayoría de los casos requiere solamente disminuir el apoyo respiratorio en las 24 a 48 horas después, con posible alta del hospital, a las 48 a 72 horas después del nacimiento. El enfoque para la prevención de esta enfermedad debe ser reducir la incidencia de las cesáreas selectivas, o por lo menos, de preferencia, esperar el inicio del trabajo de parto espontáneo con intención de facilitar la eliminación del líquido pulmonar. Por favor, no arriesguen la salud y la vida de su hijo por querer que nazca en alguna fecha en especial o por querer liberarse un poquito de las molestias iniciales del trabajo de parto. Habrá que recordar que las molestias relativas del parto tienen funciones muy especiales para un nacimiento normal. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Si es así, le invitamos a que nuevamente comparte este enlace a través de sus redes sociales con compañeros, amigos o familiares que también pueden estar interesados en este tipo de tema. Si tienen intención de tener más información, pueden suscribirse a nuestro canal de vídeo en YouTube, a Levas, y normalmente activar el botón de notificaciones para tener la información de cada vez que se publica un nuevo vídeo. Por lo demás, solamente me resta agradecer su atención y espero contar con su interés en nuestro siguiente. Hasta luego, muchas gracias.